Gentiletti, con todo metía, Ortigosa no podía, Poncio, de pie a pie la cambia Romanioli, con todo abajo, Ortigosa se debe ir, claro, estaba hace un rato jugando al filo, roja directa para Ortigosa, expulsado el 20 de San Lorenzo por esta... ...para el vestuario, queda dolorido el hombre de River abajo, fue una falta que amerita la tarjeta roja, va muy mal el jugador de San Lorenzo, es una jugada de roja directa, y fue nomás así, cae Mensegués y Ortigosa deja la cancha, estaba molesto, lo decíamos, estaba enojado en el primer tiempo, había recuperado cierta compostura. Con 10 queda San Lorenzo expulsado, Néstor Ortigosa.